¡Ese público tiene que abrir la espalda! ¡Ale, compañero! ¡Ale, señor, divinas! ¡Cuatro, ponen! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro, ponen! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro, ponen! ¡Un, dos, tres! ¡No es la única misión! ¡Es la chanoppedición! ¡Hay que conservar nuestra tradición! ¡En la acera militar! ¡En la acera militar! ¡Un, dos, tres! ¡Cuatro, ponen! ¡Un, dos, tres! ¡Uno, onda hay que marchar! ¡Con un paso muy marcial! ¡Visoteando llena y madrón! ¡Ale estilo militar! ¡Ale estilo militar! ¡Ale estilo militar! ¡Ale distribuir la Francia! ¡Vamos! ¡Gracias!